Nosotros seguimos al solcito y miren qué divino nuestro fondo del día de hoy. Tenemos acá al planetario que reabrió hace poquito. Estamos con Oscar Méndez, el director, para que nos cuente a ver un poco sobre las medidas sanitarias que están tomando y sobre, por ejemplo, el aforo de las salas para cada función. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, parece el micrófono. No sabíamos, es una nueva normalidad, viste, tener dos micrófonos también. Bueno, volvimos a brindar las funciones en este marco bastante cuidado y restrictivo. La primera función fue el domingo pasado. Tenemos un máximo del 30% del aforo normal. Esto significa 47 butacas, que no necesariamente sean 47 las personas que vienen, depende si son o no grupos familiares. Entonces, digamos que andan entre 28 y 47 personas de acuerdo al tipo de reserva. Una única función diaria. Estamos cumpliendo con todos los protocolos para salas de espectáculos del Ministerio de Educación y Cultura y con el protocolo, digamos, adaptado de la Intendencia de Montevideo. Que si repasamos, en realidad es desde el momento en que se llega al planetario. Sí, justamente. Primero, la reserva es solamente por correo electrónico a reservas.planetario.im.gub.uy. Cada semana se abren las reservas el lunes a las 8 de la mañana. Como son solamente 47 personas máximo y una única función diaria, ayer la última reserva fue de un mail que llegó a las 8.02. Entre las 8 de la mañana y las 8.02 llegaron cientos de correos electrónicos y lamentablemente gente que mandó 8 y 5, 8 y 10, tuvimos que decirle que las entradas estaban agotadas. Tenga en cuenta el televidente que, como decía, son 47 butacas máximo, por lo tanto, como máximo estamos atendiendo 188 personas por semana. Una función el jueves, una el viernes, una el sábado y una el domingo, todas a las 16 horas. Cuando nosotros, antes de toda esta pandemia, estábamos haciendo 15 funciones llenas por semana. En solo tres semanas, desde que inauguramos este sistema digital el 21 de diciembre de 2019, decía, en solo tres semanas atendimos a 10.000 personas. Incluso le dimos un premio al visitante número 10.000. Cada día, los fines de semana, estábamos atendiendo casi 800 personas. Bueno, ahora estamos atendiendo menos de 200 por semana. Eso implica que, lamentablemente, la demanda insatisfecha es muy grande. Yo lo primero que quería hacer hoy es pedir disculpas, pero también comprensión en cuanto a que no tenemos otra opción. Tenemos que seguir todas las normas dictadas por las autoridades competentes. Para la gente que quiere venir, cuando vos decís que las reservas se hacen a partir del lunes a las 8 de la mañana, ¿se puede hacer para el resto de las funciones de la semana? Claro. Perfecto. Y, como decía, se agotaron ayer. Si bien nosotros demoramos unas horas en procesar toda esa información, la última reserva la hicimos con un mail que llegó a las 8.02. Claro. O sea, llegaron cientos de e-mails, ahora estamos contestando, pidiendo disculpas por correo electrónico, porque la gente no puede creer que hayan llegado tantos e-mails en tan poco tiempo, pero efectivamente es así. Tenemos en el entorno de 10, 12 mil visitas en nuestras redes, y bueno, con que un porcentaje mínimo de esas miles de visitas se preocupen por levantarse temprano o dejar programado su correo electrónico, con eso alcanza. Una vez hecha la reserva, las personas tienen que venir obligatoriamente con tapabocas. Se les va a medir la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo a distancia, como ya es costumbre en todas las salas de espectáculos y otros lugares públicos, pero cerrados de país. En el caso de que superaran los 37 grados Celsius, no la vamos a poder dejar entrar. Hay dispensadores de alcohol en gel, que invitamos cordialmente a utilizar antes de entrar a la sala, y las butacas están marcadas, vale decir, están marcadas todas las butacas que no pueden ser utilizadas. Cada persona viene con su fila y número de butacas, cosa de que se la guía directamente a la butaca correspondiente. La función dura aproximadamente media hora, tenemos aire acondicionado con renovación de aire, y cada vez que se termina una función, la sala está totalmente, se procede a una desinfección completa. La idea es que incluso una persona que tenga este virus y que sea sintomática, que por lo tanto no la podemos detectar, no contagie a los demás. ¿Cuáles son las funciones y las actividades que tienen para esta segunda mitad del año? Bueno, tenemos las funciones, van de jueves a domingo, a las 16 horas. La de los jueves y viernes es un film para cúpula completa, llamado De la Tierra al Universo, producido por el Observatorio Europeo del Sur, doblado obviamente al castellano. Y los sábados y domingos tenemos estampas de una noche de invierno. Es un recorrido en vivo, guiado por uno de nuestros conferencistas, por lo que se logra ver desde Montevideo, en el cielo nocturno en esta época del año. Cada una de las funciones dura en torno de media hora. Rogamos que lleguen al menos media hora antes para poder entrar sin aglomeraciones. No es mucha la gente, pero de todos modos pedimos eso. La entrada es por el único acceso que tiene el Parque de la Amistad habilitado en este momento, que es la entrada que da por Alejo, Rosel y Ríos, donde está el estacionamiento del zoológico, digamos. Alejo, Rosel y Ríos y Rivera. Ahí las personas que controlan el acceso van a tener la lista de los asistentes al planetario. Rogamos que la persona en cuestión no haga la cola, sino que se acerque a las personas que están controlando la recepción y digan voy al planetario. Se les controla el nombre y se las deja ingresar. Porque bueno, también el parque tiene una cantidad de personas máximas que es de 200 personas. O sea, hay que controlar entrada y salida. Por eso hay una única entrada, que además es salida, habilitada. ¿Tiene algún costo las entradas? No, las entradas son gratuitas, como siempre en el planetario. Bueno, ya para esta semana tenemos todo agotado. Hay que anotarse para el 24. Hay que ponerse. O despertarse temprano, tener el mail armado y exactamente a las 8 dar el clic o programarlo. Hay algunas casillas electrónicas que permiten programar. En el mail tenemos que poner los nombres, la cantidad de personas que van por familia. En el mail alcanza con que una persona, el responsable del grupo, mande sus datos, nombre completo y cédula, un teléfono de contacto y que digan si son o no grupos familiares. Cuando hablamos de grupos familiares, estamos hablando de personas que cohabitan, que viven en la misma vivienda. No me importa que sean matrimonios, tíos, amigos, siempre que vivan bajo el mismo techo, se consideran grupos familiares. Si viene una pareja de novios, que uno vive en Colón y el otro vive en Beloni, van a tener que sentarse distintos, con dos butacas de separación entre ellos. Ahora si vienen mamá, papá y dos nenes, se sientan, no sé, la mamá con un nene, el papá con otro y entre medio de ellos hay una butaca de separación. Por eso es importante para nosotros el dato de si son o no grupos familiares. Oscar, por las dudas repasemos el mail para que la gente ya se ponga la alarma, al recordatorio y lo vaya escribiendo. Insisto que las entradas para esta semana están agotadas. Si mandan un mail ahora, les vamos a decir que están agotadas y para la semana próxima tampoco lo vamos a aceptar. Porque para ser justos, bueno, pusimos una hora de recepción de los mails de reserva cada semana, que es el lunes, cada lunes a las 8 de la mañana. Si lo mandan a las 7 y media, les vamos a decir que no lo consideramos porque está fuera de horario. Yo sé que esto es antipático, pero es el único modo de manejar la enorme cantidad de personas que quieren hacerlo y de ser justos como tú decís. El mail, insisto en él, reservas.planetario y bueno, la entrada es totalmente gratis y realmente es un sabor agridulce. Por un lado estamos contentos de volver a recibir gente, pero cuando damos charlas en vivo, a mí me tocó justamente la del domingo, dar una charla en donde tenemos más carteles de puntaca inhabilitada que personas. La verdad que deja un sabor un tanto amargo. La gente es súper agradecida, los niños súper contentos, en fin, pero queremos cuanto antes que se habilite el aforo total. Pero bueno, obviamente esto depende de cómo evolucione la situación sanitaria. Sin duda es que lo importante era reabrir y contar con alguna propuesta. Yo creo que si nos seguimos portando bien, se va a poder ir acomodando un poquito más. Lo último que podría decirte es que en breve, seguramente en el correr de septiembre, vamos a poner más días. Por ahora los lunes, martes y miércoles lo estamos dedicando a una serie de trabajos internos que aún tenemos que finalizar, pero esto lo vamos a finalizar a fines de agosto, comienzo de septiembre. O sea que ya en septiembre vamos a hacer otras propuestas que no vienen por el lado de las conferencias, sino más bien por otro tipo de actividades como los cursos que también tuvimos que cancelar antes de comenzarlos en marzo y algunas otras actividades de ese estilo. Volveremos entonces en búsqueda de esas novedades. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, encantado, un placer. Seguimos con ustedes, amigo. Muy bien. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia y, bueno, esperar a los lunes a las 8 de la mañana entrar y ahí reservar. 7.59, ¡no! ¡Te dije que no! ¡Ahora!